Hola, soy Luis Espejo, el patrón del barco Dios Amad, de Ecologistas en Acción, y este vídeo es un resumen o balance de la campaña de 2019. Entonces, lo he dividido en cuatro partes. La primera es el barco en sí mismo. El barco, pues bueno, ha respondido bien a las expectativas que teníamos con él. Es un barco duro, aunque es muy antiguo y tiene muchos años encima, pero ha aguantado bien los dos meses sin mayor problema. Solamente dio una avería en Camariñas, una avería de la refrigeración del aceite del motor, pero bueno, se pudo solucionar y seguimos la campaña sin ningún problema. O sea que en ese aspecto, bien. También la navegación, que es otro capítulo, que está relacionado con lo que me encargaba yo, con mi responsabilidad, pues también ha ido bastante bien. Ha habido muy poco viento este verano, y yo lo he comentado con otros navegantes también, y todas coinciden que este verano ha habido poco viento, no sabemos por qué. Viento térmico, el que se forma cuando se calienta la tierra y el agua está más fría y se produce una corriente ascendente, y se genera un viento en la línea de costa sobre todo, que suele ser eso a partir de las 11 de la mañana a las 12 empieza a soplar. Y es un viento agradable para navegar, es muy constante. Sin embargo, este año no sé si es por el cambio climático o por la razón que fuera, no ha habido prácticamente ese viento. O sea que hemos tenido que utilizar el motor demasiado. Pero por lo demás, bien, los días de mal tiempo los hemos esquivado, sin ningún sin mayor problema. Bien saliendo antes, bien navegando de noche, o bueno, pues salvo el caso de Coluña, cuando salimos de Coluña hacia el norte, que tuvimos que regresar a Puerto, porque el mar estaba demasiado mal. Pero por lo demás, no ha habido días malos. Han sido cuatro, tres, cuatro días y no hemos tenido así mayor problema.